Al conmemorarse el 81 aniversario de la policía, el general de la dirección regional oeste de San Juan de la Maguana, Quino Radamés, Reynoso Robles, aprovechó para agradecer al presidente de la república y al director de la policía por el aumento salarial que anunció recientemente. Reynoso Robles también instó a los miembros del cuerpo castrense a no corromperse y a trabajar en beneficio de la ciudadanía. La ciudadanía, que tenemos un compromiso ante Dios, Jesucristo, la iglesia y la ciudadanía, la prensa y todo aquel ciudadano que se hizo hecho de que hoy fue la maternidad. Varias actividades se han estado desarrollando en distintas partes del país para celebrar el aniversario de la policía nacional. Esta fue una de esas.